Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 119 del Podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. A lo largo de toda la historia del Antiguo Aroma hay numerosos personajes que han marcado el estado de la divulgación histórica en la actualidad. Es normal que se sobresature el mercado, digamos, de la divulgación, hablando de personajes como Julio César, como Augusto, Trajano o Escipión el Africano. Los grandes personajes militares de la historia antigua de Roma. Pero es curioso que la mayoría de estos personajes que están continuamente siendo divulgados son sobre todo de la República Tardía y de las primeras décadas o el primer siglo del Imperio Romano. Entonces yo quería hacer un programa acerca de una época más avanzada del Imperio Romano para hablar sobre uno de los emperadores más importantes de toda la historia antigua de Roma por la repercusión de las cosas que hizo y por el tiempo en sí que le tocó vivir. Y por supuesto estoy hablando del emperador Teodosio I el Grande, famoso por diversas cosas que veremos a lo largo de este podcast. Y bueno, dispuesto a hacer un programa acerca de Teodosio y la época que le tocó vivir en ese complicado y complejo siglo IV del Imperio Romano, hoy he tenido el placer y el honor de contar en este programa con el tema para que nos hable sobre ello. Él es Gonzalo Bravo, catedrático de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal estás, Gonzalo? Muy bien, Oscar, muy bien. Para mí es un placer tenerte aquí en este podcast porque no solo te he leído este libro que tengo por aquí sobre la biografía de Teodosio I el Grande, sino que he leído también otros libros que de hecho he utilizado como biografía para elaborar muchos artículos que están publicados en mi web. Muy bien, muchas gracias. Así que es un placer siempre conocer a tus referentes, digamos. El placer es mutuo, el placer es mutuo. Y he pensado que lo mejor para introducirnos ahora en ese mundo que le tocó vivir a Teodosio es hablar brevemente sobre su contexto histórico. ¿Cómo se encontraba el Imperio Romano a mediados del siglo IV? Bien, podemos poner como primer término de referencia mediados del siglo IV porque es precisamente el momento en el que se supone, se supone, nació Teodosio. En torno al 346 al 350, es exactamente el momento del nacimiento de Teodosio. Claro, estamos en el siglo IV y ya es, como tú decías muy bien al principio, una época avanzada del Imperio. Hay un mundo precedente muy largo anterior, un mundo casi milenario, casi milenario, y la situación ha cambiado totalmente de un siglo a otro. De tal manera que mediados del siglo IV es, en cierto modo, tributario como herencia del tercero. Es decir, que hay situaciones, problemas, circunstancias, modelos incluso de organización, comportamientos dentro del mundo civil y del mundo militar, que son similares a los de siglos anteriores. Pero, fundamentalmente, el siglo IV se caracteriza por los nuevos elementos que aparecen en la historia romana. Que no habían aparecido muy débilmente en periodos anteriores y que ahora, en este periodo, a partir de mediados del siglo IV, no solamente aparecen, sino que son protagonistas. Es decir, adquieren una relevancia histórica fundamental. Estoy hablando, por ejemplo, del cristianismo, del auge del cristianismo, de la difusión por todas partes en el Imperio Romano del cristianismo, de la consagración o del apoyo desde el Estado a esta nueva religión, dado fundamentalmente por Constantino, a partir del edicto de Milán o incluso de las propias visiones y anagramas que él utilizaba para hacer conscientes a los soldados de que estaban luchando por una causa justa y por una idea diferente de la que habían luchado los anteriores, que no estaban en los dioses de los romanos, pero que era un dios más real y más, digamos, más verdadero que los dioses de los romanos. Es el cristianismo que va a inundar prácticamente toda la política de los emperadores romanos del siglo IV y muy especialmente, como he dicho, Constantino, pero también Teodosio. Teodosio va a ser el potenciador de ese cristianismo, añadiendo un elemento nuevo, además, el catolicismo, es decir, un emperador católico. Ya había católicos, evidentemente, pero no había habido emperadores católicos. No había habido emperadores que, digamos, se distinguieran de los anteriores emperadores cristianos en rechazar a todos aquellos que no fueran como él mismo. Es decir, había habido una cierta tolerancia con los cultos, con el culto cristiano, y, por tanto, no se exigía un credo estrictamente idéntico o igual al del emperador, sino que se podía practicar o creer libremente en un credo diferente. Ahí están los arrianos, que eran cristianos, pero no compartían el mismo credo. Constantino había establecido en Nicea ya un credo niceno que establecía la trinidad de las personas divinas, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero la unicidad de la persona. Es decir, que no era separable la sustancia, o sea, el espíritu, de la materia, del cuerpo. Y que esos misterios fundamentaban una nueva doctrina, una nueva visión del mundo, una visión mucho más universalista que la anterior y que iba a tener un auge importantísimo precisamente a partir de Teodosio. Se dice que Teodosio estableció ya la religión oficial del Estado, pero en realidad lo que hizo fue exigir que los cristianos se adhirieran a las creencias públicas, a las creencias que el Estado apoyaba, protegía, y en consecuencia convertida en una religión legítima, el cristianismo, en una religión legítima, pero solo si era católica. Es decir, si era la que se practicaba a semejanza. Y eso fue un hecho importante. Pero había otro elemento nuevo, y ese es lo que quería yo resaltar. También existía antes, desde el comienzo del imperio existía. Los bárbaros estaban ahí. Está Tácito en el siglo I ya diciendo que la Germania, por ejemplo, en el libro de la Germania de Tácito, que los bárbaros tienen unas costumbres de buen salvaje, como le denominaba Tácito. El buen salvaje. Es decir, eran gente completamente distinta de los romanos, que eran romanos teóricamente cultivados, digamos, como diría Tácito, puros, y los otros eran impuros. Claro, lógicamente, si los romanos eran puros, los bárbaros tenían que ser impuros. Los bárbaros eran no civilizados, y los romanos, precisamente porque habían adoptado y habían tenido contacto con la cultura griega, la vida griega, el mundo griego, los sistemas políticos griegos, etc., pues se había ya constituido en un pueblo civilizado al máximo. Es decir, sin reservas, vamos a decirlo así. Entonces, ese otro elemento, que es el bárbaro, va a ser precisamente potenciado por Teodosio también. Estaba ya ahí, y estaba ya ahí, y a mediados del siglo IV ya había muchos bárbaros, pero los bárbaros habían dejado de estar en las fronteras, más allá de las fronteras, y se habían convertido en bárbaros que se habían ido asentando dentro del imperio. Es decir, son bárbaros internos, no son bárbaros externos. Fíjate cómo cambia lo que yo decía antes, ¿no?, de entender la historia de una forma o de otra, ¿no? Porque, claro, los bárbaros siempre están ya, del lado allá de la frontera. Rin, Danubio, la frontera oriental asiática, la frontera sureña-africana, lo que sea, el Valun Adriani de Gran Bretaña, el dique, digamos, de separación entre los pueblos no civilizados, los pictos, los ajones, los caledonios, que estaban al norte, de esa frontera que estableció precisamente Adriano para separarlos de los bárbaros, que eran los que estaban más allá. Bueno, pero todo eso en el siglo III, a finales del siglo III, o mediados del siglo III, se rompe, porque los bárbaros penetran ya hasta en Italia, están casi al lado de Roma, y por tanto ya algunos de esos ya no vuelven a la frontera. Establecen relaciones, establecen uniones con romanos, y se quedan una generación de esos bárbaros, sean germanos, o sean godos, sean suevos, sean marcomanos, sean lo que sean, se acaban asentando o quedándose, estableciéndose, vamos a decirlo así, estableciéndose dentro de los territorios del imperio. Por tanto, estamos hablando de bárbaros ya del interior, pero a mediados del siglo IV, esos bárbaros del interior están documentados ya como bárbaros responsables de ámbitos públicos en la administración y en el ejército romano. Esto es muy importante, esto es interesantísimo, porque ya no son bárbaros, son bárbaros romanizados, son bárbaros que tienen responsabilidad pública dentro del Estado, dentro del Estado, en algunos niveles, estoy hablando de la administración imperial o de las administraciones provinciales, o del ejército, o del ejército. Y esos bárbaros ya no son los bárbaros que van a invadir, sino que son los bárbaros que van a pactar. Y esto también es importante, porque no es solo la invasión de los bárbaros del siglo V, no, es que en el cuarto lo que los bárbaros hacen es pactar, pactar con el Estado romano, lo que sea. En unos casos, pactan, hablando de esa segunda mitad del siglo V, pactan la paz, pactan la paz a cambio de sólidos o de áureos, es decir, de dinero romano, ¿no? Y el Estado romano paga esa paz, la paga, para que no haya guerra, para que no gaste el Estado. El Estado llega a un momento en que está exhausto de recursos para mantener guerras continuas, guerras constantes. Esto era lo de la República, pero es que estamos en el Imperio, y el Imperio es otro sistema completamente distinto. Es un sistema de eficacia política, no es de anexiones territoriales, sin saber para qué, territorios conquistados que solo van buscando la esclavización de la población para ser utilizada como esclavo y, por tanto, explotada en el Occidente, en Italia y en las provincias occidentales, ¿no? Esto se ha acabado, esto se ha acabado. Es verdad que hay conquistas, pero las conquistas ya no producen esclavos, poblaciones esclavizadas en el Imperio, y menos en el siglo IV, eso ya no se hace. Lo único que se hace es conseguir que esas poblaciones conquistadas utilizarlas militarmente para potenciar el ejército romano como auxiliares, como auxiliares, añadirlas al ejército romano para que tenga más fuerza el ejército de la que ya tenía, que era mucha. Pero veremos en algún caso hoy que la batalla de Adrianópolis, de Valente, de emperador Valente, el 378, o mejor dicho, el 9 de agosto del 378, frente a los godos o a la confederación goda, visigoda, alana, sueva, etcétera, que de todos los bárbaros que habían penetrado, precisamente, habían penetrado, estaban dentro, no estaban fuera, estaban dentro, estaban en una ciudad de la mesia que se llama Adrianópolis, y que, por tanto, evidentemente, fundada por Adriano, como su propio nombre indica, pero que esos fueron los que acabaron enfrentándose con el Estado romano porque no accedía a sus propuestas, no accedía. Había habido una política errónea, porque los emperadores también cometían políticas erróneas, cometían errores en la política, y esa política errónea costó, precisamente, la primera derrota tremenda, sonada, con más de 10.000 muertos, 10.000 muertos, se cuentan, en esa batalla de Adrianópolis, porque Valente había privado a esos bárbaros que estaban dentro de que pudieran comerciar con los bárbaros de fuera, es decir, había cortado los circuitos comerciales tradicionales que habían mantenido durante generaciones, y que, en ese momento, pues Valente dijo que iría a hablar, que eso del comercio se acabó, que eso era romano, y que no tenían que sacar beneficio para nada los bárbaros de eso, los que estaban aquí asentados. Y eso provocó nada menos que la batalla de Adrianópolis, que es una batalla que en la historiografía tardía, tardorromana, pues aparece con ejemplos en paralelo con la batalla de Canas de Aníbal contra los romanos en el año 216 a.C., o con la batalla de Totoburgo de Publio Quintilio Varo, que, bueno, que fue en la época de Augusto, el año 14, concretamente, el año 14, y que, no, el año 14 no, pero en el año 9. Eso iba a decir, en el 9. No, es que estoy, como he dicho Augusto, me he ido al 14. En el 14 cuando murió. Era la muerte de Augusto, el año 9, 9 d.C., y que hecha contra Arminio, Arminio, ¿no? Sí, la traducción es Ariminius, pero es Arminio, ¿no? Y que fue tremenda también, porque se perdieron dos legiones completas, no sé cuántas unidades, tres legiones, la última, 17, 18, 20, 19, Sí, esas son las que se perdieron, y unidades de ejército, ¿no? Eso mismo pasó en Adrianópolis, y entonces, algunos historiadores la comparaban con esto, con Teutoburgo, ¿no? E incluso con Aníbal, ¿no? O con alguna otra, pues yo lo comparo con las orcas caudinas, es decir, del 321 a.C., ¿no? de los romanos, frente a los sanitas, ¿no? En las guerras saníticas. Bueno, pero lo cierto es que fue un hecho verdaderamente desastroso, podríamos decir, y que cambió prácticamente, no sé qué está ahí, y cambió prácticamente la moral, podríamos decir, del mundo romano en términos militares y en términos políticos, ¿no? Bueno, en ese clima es cuando Teodosio es elevado a ser emperador de Roma, el año 379, ¿eh? Claro, es ese contexto, 378, 379, pues es eso, pero él, diríamos que le precede a ese contexto, le precede una situación personal también de desgracia, podríamos decir, porque su padre es condenado y ejecutado en Cartago, acusado de traición al emperador de turno, el emperador vigente en ese momento, que es Valentiniano I, que muere en el 375, y, bueno, el padre de Teodosio era ya general, magister equitum, general de Valentiniano I, es decir, un jefe de ejército de Valentiniano I, ¿no? Bueno, la muerte de, que es un dato que se discute mucho también historiográficamente, la muerte del padre de Teodosio, llamado también homónimo, claro, se llama Flavio Teodosio también, teniendo en cuenta que el hijo está siguiendo los pasos del padre, es decir, está iniciando una carrera militar también, un magister equitum es un general del ejército, pues el hijo va a seguir los mismos pasos, o está empezando a seguir los mismos pasos, y ha conseguido ya un cargo militar, que es el de Duz Messie, es decir, de jefe militar, precisamente de la región en la que se dio el enfrentamiento de Adrianópolis, y entonces renuncia, hace una, digamos, un acto de contrición tan grande ante la ofrenda, la ofrenda de que su padre haya sido ejecutado en Cartago, acusado de traición al emperador, cuando había servido al emperador en Britania, en África, en varios otros sitios, también en Mesia, parece que también, en Retia, antes de marchar a África, no lo puede entender, y decide entonces marcharse a Hispania y renunciar a la carrera política. Bueno, aprovecha esos años que está en Hispania para casarse, aprovecha para casarse, y lo que indica que tenía ya una relación anterior, se supone, ¿no? Y se casa con una mujer de la aristocracia hispánica, de las familias de la aristocracia hispánica, que se llama Aelia Flavia Flacila. Aelia Flavia Flacila. Bueno, pues esta Flacila es la que, de algún modo, va a hacer que Teodosio hijo, reflexione, y cuando recibe el reclamo del hijo del emperador, que es Graciano, el nuevo emperador, para que se vuelva de nuevo al ejército, vuelva de nuevo a su puesto, contra, para encabezar un ejército contra los sármatas de Mesia, ¿no? Que ahora no había godos allí ya, porque se habían dispersado por toda la parte oriental, e incluso hasta Constantinopla, incluso habían pasado a la zona del mar de Mármara, y de esta zona del Bósforo, ¿no? y se habían expandido por allí, pero ahora había sármatas, y esos sármatas que el propio Teodosio hijo estaba luchando contra ellos cuando decidió venirse a Hispania y renunciar a todo, porque la referencia que él tenía de su padre como un miembro de la aristocracia hispánica que podía, como diría yo, alternar con el emperador, es decir, era una persona de confianza del emperador vigente en ese momento en Occidente, ¿no? pues hace que la presencia y el contacto con esta mujer haga que Teodosio reflexione sobre la buena o mala decisión que ha tomado, ¿no? Y cuando he reclamado, como digo, por gracia, ¿no? Seguramente el año 379, comienzos del año 379, es decir, poco después de la batalla de Adrianópolis, pues acepta, acepta, marchar de nuevo allí, es decir, ponerse al frente de ese ejército que había abandonado y volver allí. Y entonces es cuando Teodosio hijo consigue doblegar a los sármatas y expulsarlos más allá del Danubio, ¿no? Cuando le notifica a Graciano que ha conseguido expulsar a los sármatas más allá del Danubio, este no se lo cree. Graciano no se lo cree porque ha sido en tiempo récord y eso no estaba acostumbrado ni siquiera de su padre, el padre Valentiniano, a hacer ese tipo de hazañas militares, ¿no? Y entonces, pues según algunos, parece que Graciano pudo sentirse sorprendido de la rapidez, de la celeridad con la que este joven, porque era joven entonces, tenía unos 26 o 27 años, pues había resuelto el problema sármata, que era uno de los problemas que tenían con los bárbaros que se infiltraban por el Danubio y planteaban problemas de estabilidad al Estado en aquellas regiones o en aquellas provincias, pues entonces digamos que le consigue que Graciano le premie, le premie, le reconozca la importancia de la de la victoria militar que ha conseguido y le premie con el mismo título que tenía su padre, Magistet Equituni. Es difícil porque eso no está documentado, eso no está documentado, salvo que en algún pasaje de Amiano se dice que el el hijo de Flavio Teodosio pues que emulaba al padre y tenía los mismos títulos que él o algo similar, ¿no? Entonces podría ser que fuera eso, ¿eh? Y otra parte de la historiografía piensa que en realidad Graciano utilizó una estrategia política y era adelantarse a la posibilidad de que el hijo sintiéndose ofendido o de algún modo discriminado por la muerte del padre que no reconocía todavía porque no podía reconocer que le hubieran ejecutado y acusado de traición cuando su padre era el ejemplo de militar honrado y digamos leal con una lealtad indiscutible que aparece en todos los textos que hablan de él del padre del padre pues podría haber intentado reclamar el el imperio es decir es muy posible que el padre fuera ejecutado o mandado ejecutar precisamente porque pretendió desde África lanzar una posibilidad de saltar al imperio pero claro había una dinastía ya formada es decir Valentiniano primero tenía su hijo mayor que era Graciano y tenía hijos menores como que era otro Valentiniano segundo por tanto la dinastía estaba ya establecida y asegurada y por tanto esa petición del padre o esa posibilidad de petición que también es discutible desde el punto de vista histórico historiográfico puede haber sido también la estrategia de Teodosio hijo para conseguir algo más del emperador y el emperador no dudó en adelantarse de nuevo y ofrecerle la púrpura claro se da la circunstancia no menor digamos desde el punto de vista histórico de que el llamado trono o el poder imperial mal llamado trono el poder imperial de trono si se entiende como reinado evidentemente si es una cuestión real porque el emperador no era un rey el emperador era un representante del pueblo y del ejército pero no era un rey no reinaba gobernaba pero no reinaba bien entonces se daba la circunstancia de que el poder imperial o la sede del poder imperial de oriente estaba vacante por la reciente muerte de valente que había muerto en adrianópolis precisamente con todos los soldados y con todos las legiones y con todos las vesilaciones y con todas las los comitatenses que habían muerto allí con magistri militum que habían muerto también bueno entre los miles aparecían todos incluido el emperador incluido valente por tanto estaba vacante y era una oportunidad para Graciano de contentar a un excelente militar parecía ya que había demostrado ser un excelente militar por conseguir una una victoria rápida sobre los armatas y librarse de un rival librarse de un rival que a lo mejor en poco tiempo o que él tuvo noticia de que quizá podía aspirar a conseguir lo que su padre no había conseguido y le había ocasionado la muerte la ejecución y por tanto Graciano se desplazó a Sirmium a Sirmium a la frontera Darubiana y el día 19 de enero del año 379 proclamó Augusto a a a Teodosio hijo a Flavio Teodosio hijo en Sirmium ¿no? bueno esta es la cuestión esta es una de las cuestiones pero interesantísima también ¿no? porque es que todo lo que rodea a a a Teodosio es es muy problemático es muy digamos discutible muy discutible muy polémico muy polémico pero muy interesante porque son situaciones completamente nuevas en el imperio ¿no? y es lo que tú decías antes tanto hablar de Augusto y de Tiberio y de Julio Claudio y de y de todas estas dinastías ¿no? o las Flavias también ¿eh? y pero hay emperadores de una talla impresionante que casi no 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 se habla de ellos ¿no? tengo solamente concluyo con esto fíjate porque lo tenía se me ha ocurrido sobre la marcha lo tenía aquí para para enseñarlo ¿no? esto es nada menos que la prosopografía del Deitan Roman Empire ¿no? que dedica a todos los personajes conocidos del mundo romano pues una biografía un resumen biográfico ¿no? yo a mí siempre me llamó la atención que el padre o sea Flavio Teodosio padre Flavio Teodosio 3 está aquí no sé si se verá creo que sí se puede ver así sí un poco Flavio Teodosio 3 que es Magister Equitum Magister Equitum del 369 al 375 tiene dos páginas completas más de dos páginas llegamos al al hijo al emperador Augustus Teodosio Flavio Teodosio 4 Augustus 379 a 395 y tiene media página tiene media página es es increíble o sea es increíble que se le dediquen dos páginas al padre de Teodosio que lo conoce poca gente ¿eh? y que luego al emperador se le dedique solo media página apenas media página más dos líneas o tres líneas que hay arriba en la siguiente pero esto no puede ser entonces yo eso fue una de las cosas que me llevaron a hacer el libro ¿no? para decir oiga que es que Teodosio no puede saldarse con ocho líneas aquí ¿eh? en un libro de prosopografía que utiliza todo el mundo todas las universidades del mundo lo utilizan ¿eh? este libro ¿no? de la prosopografía y ustedes le dedican veinticinco líneas a Teodosio ¿pero esto qué es? entonces yo me indigné me indigné y dije no yo tengo que sacar un libro entero de Teodosio y ahí está el libro con trescientas cincuenta y seis páginas sobre Teodosio ¿eh? entonces lo que quiero decir con esto es que hay muchas problemáticas ¿eh? y todas ellas o la mayor parte de ellas son nuevas son nuevas y eso es la historia también ¿no? descubrir cosas nuevas también es decir campos nuevos cuestiones nuevas yo que sé tendencias nuevas grupos nuevos todo esto ¿no? claro todo en historia hay que probarlo y este es el gran problema de la historiografía si no hay prueba no hay crimen y entonces pues lógicamente si no hay prueba se puede acusar de copia de plagio de lo que sea ¿no? entonces no se trata de eso se trata de que demos rienda suelta a la imaginación bueno a veces sí pero también corrijamos la imaginación tan volátil que pueda irse al éter ¿no? y que no esté enraizada en la realidad entonces yo me he movido siempre en esa línea ¿no? sin dejar de de imaginar cosas y de y de intentar explicarlas desde digamos desde un planteamiento un poco menos académico ¿eh? que es lo que decíamos menos académico y que puede interesar más a gente que no es académica que no es especialista en el tema pues generar un interés suscitar un interés en el en el en el oyente o en el lector en el caso de los libros en el lector que le haga reflexionar y que diga ah pues esto pues puede ser verdad esto ¿no? esto parece que es es correcto y además resuelve problemas y además resuelve problemas bueno hasta aquí hemos llegado porque si no yo me lanzo y ya no cuéntame más cosas pues me ha gustado mucho esta intervención larga porque hemos hecho un sumen de todo ese contexto histórico ese momento que vivió Teodosio para ascender al poder esa situación ¿no? también que vivía Roma con la batalla de Adrianópolis y la incursión de los bárbaros y demás y precisamente Teodosio pasó como tú decías ¿no? de ser o sea una persona que había digamos ¿no? se había recluido de su carrera en Hispania y después pasó en el 392 a ser el último emperador que gobernó en solitario la totalidad del Imperio Romano concretamente tres años entre el 392 y su muerte en el 395 entonces a lo mejor puedes contarnos muy brevemente cómo fue posible esto de que pasáramos de un sistema ¿no? anterior por ejemplo de tetarquía a que por última vez pues toda la totalidad del Imperio fuera gobernada por una sola persona sí bueno vamos voy a intentar resumirlo muy brevemente yo creo que hay dos ideas fundamentales para entender esto ¿no? la primera es que los emperadores son legítimos si hay emperadores que no lo son es decir si hay usurpadores entonces la primera misión de un emperador y en concreto de Teodosio que es el ejemplo que estamos tratando o el modelo que estamos analizando fue un emperador que tuvo que librarse de varios usurpadores de varios usurpadores ya desde casi desde el comienzo de su de su de su mandato ¿no? de su mandato como emperador el año 383 por tanto pocos años después de haber accedido al poder cuatro años después simplemente apareció un usurpador en la Galia que fue Magno Máximo ¿eh? que había estado luchando en Britania precisamente con el padre de Teodosio con el padre de Teodosio ¿no? y por tanto era un digamos que un un militar que se había formado al abrigo ¿no? a la sombra del propio padre de Teodosio pero él vio la oportunidad de que Graciano el emperador el emperador de Occidente que era el que tenía más próximo desde Britania que estaba a Galia que donde tenía en Lundunum es decir en Lyon tenía la sede o una de las sedes ¿no? el emperador de Occidente y otra en Milán ¿eh? pero fundamentalmente en la Galia e incluso en Germania en Tréveris ¿no? en Tréveris también tenía en algunos momentos tenía su sede una sede itinerante vamos a decirlo así pues vio la oportunidad de que ocupar una de las sedes y entonces ocupó Lyon ocupó Lyon y desde Lyon hizo su digamos su cuartel de operaciones ¿no? para operaciones militares por supuesto que era un militar era un general militar y por tanto podía diseñar un plan para acabar o no acabar por lo menos para desplazar hacia otra sede al emperador Graciano ¿no? que era el hijo de Valentiniano que se que estaba allí establecido en en estas sedes en estas tres sedes ¿no? que recorría de forma itinerante bueno ese fue el primer el primer el primer digamos el primer enemigo que tuvo que 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 librar o la primera lucha o el primer enfrentamiento que tuvo que librar cuando Magno Máximo consiguió consiguió desplazar a Graciano y que Graciano muriera y ponerse él como emperador como emperador de occidente ¿no? pero esa lucha empezó en el 383 y acabó en el 388 de tal manera que en esos cinco años Teodosio se desplazó a occidente para estar al tanto si no dirigir directamente ¿eh? porque tenían sus propios generales que dirigían el ejército pues para estar al tanto de los movimientos y de las posibilidades de un enfrentamiento o de incluso de reclutamiento de nuevas unidades para reforzar el ejército esas unidades generalmente eran de bárbaros y entonces eran fuerzas auxiliares que negociaban directamente con el estado para poder ser unidades auxiliares dentro del ejército romano y por tanto la presencia del emperador de oriente porque Teodosio era emperador de oriente aunque fuera hispano de origen pero era emperador de oriente pues hacía muy fuerte muy importante muy relevante la la situación digamos de de connivencia o de de acuerdo con esos bárbaros bueno este fue el primer enfrentamiento con Magno Máximo pero ese enfrentamiento concluye el año 388 con una batalla campal similar a la de Adrianópolis pero ahora en favor de los romanos en favor de Teodosio y de los generales de Teodosio ya en esa en esa estuvo Estilicón que era yerno de Teodosio bueno yerno o similar porque Serena era hija adoptiva por tanto no era hija de sangre pero era hija adoptiva por tanto se puede llamar se le puede llamar yerno de Teodosio y en esa batalla ya hubo una imposición total del ejército romano sobre los bárbaros dirigidos o las unidades bárbaras dirigidas por Magno Máximo en Aquileia en el norte de Italia y por tanto ya Teodosio se quedó solo en Occidente o sea era emperador de Oriente como tenía la batalla esta pendiente o el enfrentamiento pendiente elevó a Augusto a su hijo Arcadio el año 383 con solo siete años seis años seis siete entre seis y siete y se marchó a Occidente donde estuvo cinco años heridos ahí estuvo cinco años claro el Arcadio quedó bajo la tutela de un consejero de un consejero de Teodosio que era Rufino y que bueno pues aunque era un niño pues se encargaba de los asuntos de estado Rufino y de hecho ya se convirtió en único emperador porque claro su hijo no era capaz no era capaz estaba en minoría de edad y no era capaz por tanto ya empieza no en el 392 sino en el 388 Teodosio a sentirse emperador único emperador único de nuevo porque como tú has dicho muy bien desde la tetrarquía no había vuelto a haber emperadores únicos siempre gobernaban en coalición con otro en dualidad por lo menos de dos si no de tres si no de tres como en el caso de la época de Teodosio este fue el primer enfrentamiento el primer usurpador que fue liquidado y que además Teodosio tuvo que justificar muy claramente aquellas matanzas aquellas masacres de bárbaros que había hecho en Aquileia y que el propio obispo de Milán Ambrosio le pidió que justificara aquellas matanzas aquellas masacres que no era necesario matar a tanta gente para encumbrarse en el poder y que tuvo una polémica con Ambrosio precisamente por esos años pero también con el senado de Roma también con el senado de Roma el senado de Roma era pagano y Teodosio ya había proclamado en el 380 el digamos el credo niceno como el modelo de religión del emperador y por tanto del estado de religión pública ¿no? y entonces no tenía buena relación tampoco con el senado bueno pero esa relación del senado esa relación que no tenía bien con el senado canalizó en un nuevo usurpador y esta vez pagano y esta vez pagano de tal manera que Teodosio se vio obligado por las dos razones por razón política pero también por razón religiosa a acabar con Eugenio que había sido encumbrado por los miembros digamos paganos del senado ¿no? Bueno este Eugenio era una especie de digamos de Augusto que adquiere la condición de Augusto claro para ser usurpador aunque no sea legítimo pero lleva el título de Augusto y goza del apoyo de estos grandes jefes o grandes como diría yo próceres ¿no? porque son del senado próceres paganos ¿no? entre los que están pues Virio Nicómaco Flaviano está está este Quinto Aurelio Simaco Aegorius Betius Agorius Praetestato que es otro gran político de esta época bueno todos estos que eran paganos precalcitrantes y entonces Teodosio con esa razón con ese motivo doble motivo religioso y político organiza de nuevo un ejército que esta vez manda ya directamente Estilicón ya manda el ejército directamente Estilicón porque Estilicón llevaba ya casado con Serena desde el año 387 creo recordar y por tanto bueno tenía ya una cierta experiencia digamos de batallas y de enfrentamientos con con los rivales ¿no? y pues acaba también en Río Frígido en el norte de Italia en el límite ¿no? de los Alpes pues con una batalla de victoria indiscutible también de Estilicón que se la apunta Estilicón pero que evidentemente es es obra o mejor dicho se la apunta Teodosio pero es obra de Estilicón ¿no? puesto que era su general y acaba también con ese con ese con ese usurpador ya van dos y dos muy importantes ¿eh? y por tanto él sigue sintiéndose han pasado unos cuantos pocos años pero sigue sintiéndose emperador único porque aunque su hijo Arcadio siga todavía allí en en Oriente en Constantinopla el que maneja los hilos políticos es Rufino lo mismo que va a empezar a hacer lo mismo que va a empezar a hacer Estilicón en Occidente cuando el propio emperador el año 393 es decir en pleno enfrentamiento con Eugenio y que y porque tiene que ausentarse de Milán pues para ir a la a la campaña decide proclamar a Augusto al otro hijo menor a Honorio que está en Milán que está en Milán y por tanto ya digamos que tiene los dos hijos los dos hijos tiene ya la dinastía formada lo mismo que le ocurría a Valentiniano primero al anterior con Graciano y con Valentiniano segundo y entonces vuelve a sentirse emperador único porque sus hijos no están capacitados todavía uno tiene 10 a 15 años o 14 años pero el otro tiene 7 solo y por tanto no puede gobernar ni puede ser representativo del poder político para nada ¿no? y de esa forma se encuentra de forma natural casi natural casi con un gobierno único que él había perseguido pero que era dificilísimo de conseguir ¿no? porque esos hijos son extensión del propio gobierno ¿no? no hay partición todavía no hay partición por tanto el emperador único es él y es él como yo decía en el título del libro el último emperador romano es verdad que podía haber añadido gobernando único pero suena demasiado ya y primer emperador católico también porque fue desde luego el primer emperador católico ya y yo pensando ahora si este o sea si Teodosio en todo momento tenía este pensamiento de emperador único y demás ¿por qué a su muerte divida el imperio entre sus dos hijos me refiero no o sea si él tenía el pensamiento de de imperio único de gobernador único ¿por qué no tener un único heredero que le dase esa condición de emperador único? ya sí es una pregunta muy muy razonable evidentemente pero es que hemos dejado un punto sin tocar que deberíamos quizá haber tocado para saber exactamente qué es lo que ocurre a nivel político es la administración imperial la naturaleza la forma la estructura de la administración imperial es fundamental eso es otro cambio otro elemento nuevo de esos que decíamos al principio ¿no? hablábamos del cristianismo y de los bárbaros sí pero la administración imperial también porque es la primera vez que en Roma que en el mundo romano en el mundo imperial romano hay dos senados en vez de uno ¿eh? dos ejércitos en vez de uno uno oriental y otro occidental uno dos emperadores en vez de uno pero esos dos emperadores son permanentes ¿eh? son ya permanentes pero y aquí está el pero del del nuevo elemento solo existe una 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 legislación digamos común la legislación es común para ambas partes para las dos partes la política la unidad monetaria es común y la unidad fiscal es común de tal manera que estaba digamos avanzado el proceso de división pero no estaba consolidado no estaba culminado y lo que hizo Teodosio es culminarlo que podía haberlo hecho con externos no necesariamente con sus hijos pero quería también generar una dinastía propia una dinastía que fuera digamos el legado que él dejaba a su familia ¿no? el legado la dinastía que era un un churrito que tenían todos los emperadores buscaban tener herederos fueran hijos o no fueran hijos unos no eran hijos eran simplemente pues generales que habían que habían destacado en su ejercicio militar a su a su servicio y por tanto pues se le permeaba con con la posibilidad de ser heredero también ¿no? es decir que eso se puede entender cuenta que había un proceso que venía ya de lejos del año 364 65 cuando Valentiniano primero nombró emperador de oriente a su hermano Valente ¿eh? y entonces generó ya dos administraciones distintas tenían sus propios funcionarios tenían sus propios senados tenían sus propios ejércitos pero tenían la misma moneda la misma legislación y el mismo impuesto el mismo sistema de impuestos ¿eh? esto de de la cesión de los impuestos autonómicos ¿no? bueno pues eso era lo que pasaba precisamente allí había unidad de impuesto y eso generaba unidad ya o sea que el sentimiento de unidad Teodosio lo vivía porque evidentemente estaba iniciaba toda la legislación su nombre iniciaba toda la legislación pero sería Arcadio y Honorio también ¿eh? no solo él Teodosio Arcadio y Honorio entonces Augustos ¿no? cuando ya eran los tres Augustos entonces digamos que no fue algo traumático fue algo natural el pasar a la partición ¿no? y entonces decidió eso como digo como legado familiar algo así como legado familiar él consideraba que era lo que le podía dejar como legado a los hijos ¿no? y aunque fue una muerte inesperada fue una muerte por enfermedad y tuvo un cierto un cierto proceso vamos a decirlo así de tal manera que estando en Milán pues estuvo ya acompañado de sus hijos y de Estilicón y de Serena de su mujer y de las hijas de Serena y Estilicón de las que habían nacido que había nacido ya Eukerio el hijo mayor y María la segunda la segunda hija o sea el segundo hijo era María como la abuela ¿no? como la abuela de la madre de Serena que se llamaba María ¿no? entonces eso hizo que Teodosio se decidiera finalmente a si es cierto si es cierto que confesó a Estilicón esa partición si es cierto porque en los textos que hablan de esa partición son tanto sospechosos porque introducen términos como decía Estilicón no es Teodosio dijo ¿no? sino decía Estilicón que Teodosio le había dicho en el hecho de muerte el hecho de muerte está bien pero pero a lo mejor no pudo a lo mejor no pudo entonces ¿qué significa esto? pues significa que ya estaba muy avanzado y lo único que podía torcer esa esa partición o esa división era que Estilicón no lo aceptara por eso él nombró a Estilicón preceptor de sus dos hijos pero claro el problema era que si Estilicón renunciaba claro Estilicón no era romano no podía ni siquiera ser emperador no podía ni siquiera ser emperador pero tenía un hijo que era el heredero que era Eukerio este Eukerio que acabamos de decir y por tanto él aspiró a que Eukerio fuera uno de los dos emperadores y ahí viene el problema pero ya con los medios propios occidente y oriente entonces oriente se defendía por sí mismo con sus propios consejeros con su propia administración con su propio ejército con sus propios recursos financieros fiscales etcétera y en occidente ocurría lo mismo ¿qué ocurría? pues que a veces en algunas cuestiones occidente tenía más digamos más capacidad para resolver el problema para resolver el problema que se planteaba y en otras ocasiones quien resolvía el problema era era oriente ¿no? pero evidentemente esa partición se hizo se hizo ¿eh? se siguió formando dos gobiernos por primera vez se empezaron a formar dos gobiernos un gobierno de occidente y un gobierno de oriente mientras que Teodosio gobernaba en oriente pero elegía a funcionarios de occidente para ocupar los puestos políticos ¿eh? porque eran los senadores de Roma a los que elegía él no a los senadores de Constantinopla ¿eh? porque decía que los senadores de Constantinopla no tenían rango suficiente para ejercer esos cargos entonces bueno había una cosa en particular en Teodosio que le hacía creer que estaba gobernando un imperio único ¿no? ¿de acuerdo? y para ir acercándonos al final de este programa hemos mencionado a lo largo de todo el episodio que uno de los hechos fundamentales de esta época de Teodosio es el edicto de Tesalónica en el año 380 por el que se estableció el catolicismo niceno como religión única y legítima del imperio romano este edicto de Tesalónica provocó una política de persecución del mundo pagano que se extendió por todo el imperio entonces creo que podríamos abordar un poco esta política antipagana para finalizar y hablar acerca de por ejemplo de dos hechos fundamentales derivados de esta política como fueron la destrucción del Serapeum de Alejandría ¿no? que supuestamente contenía el último vestigio los últimos restos que quedaban de la gran biblioteca y también el final del oráculo de Delfos en Grecia sí bueno eso el contexto es un poco diferente porque es el contexto religioso básicamente no es un contexto político sino que es un contexto ideológico ideológico religioso si se quiere pero ideológico y por tanto hay que contextualizarlo en otro desde otra perspectiva vamos a ver los perseguidos habían sido los cristianos los cristianos se habían negado muchos de ellos se habían negado bueno muchos quizá menos de los que se dice pero bastantes se habían negado a dar culto al emperador cuando ya daban culto a Dios culto a su Dios que era Dios a su Dios que era Dios era uno de los dioses del panteón romano ni el panteón griego ni el panteón sirio ni el panteón egipcio ni el panteón de ninguno de los panteones era un solo Dios o un Dios suyo y único y único por eso no podían dar culto a otro que a su propio Dios porque el culto era algo un acto religioso por tanto no podía no podían aceptar dar culto al emperador rendir culto al emperador sacrificar por el emperador eso era de paganos por tanto ellos eran cristianos y no por eso fueron perseguidos seguramente desde mediados del siglo III desde el dicto de persecución de Decio hay más casos por ahí discutibles de si hay persecución anterior a Decio o no por ejemplo Chetimio Severo que tiene un acto persecutorio un acto persecutorio no un edicto persecutorio un acto en en esto en Cartago en el año 202 pero es un acto episodico no es un no es un un edicto persecutorio con validez o con o con legalidad sobre todo el imperio ¿no? vale sobre todo creo que la peor época fue con Diocreciano ¿no? no pero ese estamos digo que empieza desde mediados del siglo III de Ecios del 250 51 por tanto estamos ahí en mediados del siglo III la época de Cipriano de Cartago de Cipriano el obispo de Cartago que también fue víctima de esa persecución no solamente los cristianos que se negaban a los cultos también empezaron a perseguir también estos los emperadores paganos a las jerarquías eclesiásticas Cipriano de Cartago fue ejecutado Calisto de Roma fue ejecutado Fructuoso de Tarragona fue ejecutado en la misma persecución que fue la de Valeriano la de Valeriano el padre de Galieno del año 250 perdón 266 59 59 60 no se sabe bien en el año 260 entra Galieno a gobernar en sustitución de su padre que acaba siendo capturado por los persas y por tanto pues un sapur uno de los sapures uno de los reyes de Persia del imperio persa le captura y no le deja ya volver ya no le deja volver a Roma y por tanto Galieno se hace cargo del imperio que ya era Augusto que ya había sido elevado a Augusto por Valeriano bueno entonces esas persecuciones que acaban ejecutando a guispos son las mismas que atentan contra los bienes eclesiásticos es decir no se quedan solo en ejecutar a los perseguidos sino que además expropian los recursos de los cristianos ¿no? bien entonces de ahí se pasa a a lo contrario los los perseguidos eran los cristianos pues ahora los cristianos que son los que tienen el poder van a perseguir a los cristianos ¿eh? lo que yo denomino generalmente no persecuciones pero sí represalias contra los paganos ¿eh? esas represalias generalmente no son no tienen resultado de muerte como ocurría con con los cristianos ¿no? que acababan siendo martirizados y por tanto pues pues digamos con la muerte ¿no? no tienen resultado de muerte pero sí tienen resultados hacendísticos vamos a decirlo así es decir que conllevan confiscaciones expropiaciones utilización de recursos prohibiciones de utilización de bienes paganos o de utilización o de prácticas paganas en locales paganos expropiación de templos etcétera ¿no? bien la tercera fase de esta de esta actitud de persecución por parte ahora de los cristianos contra los paganos y no paganos y contra los herejes también contra los herejes y contra todo el que no fuera católico en realidad desde Teodosio pues fue intentar erradicar o sea intentar acabar definitivamente con los cultos paganos ¿no? y entonces se utilizaron se utilizaron varias medidas primero medidas legislativas en las que se prohibían los sacrificios no se permitía que se hicieran los cultos no se permitía que se asistiera a los cultos a los cultos paganos se expropiaban templos y finalmente se destruían templos se destruían templos se destruían locales en los que se reunían en los paganos como el caso por ejemplo de la biblioteca de Alejandría o del museo de Alejandría o del Serapeum ¿no? del templo ¿no? de Serapis y entonces eso digamos que es la última fase o la penúltima fase porque la última fase de todo ese proceso persecutorio de cristianos contra paganos es la sanción de libras de oro que es mucho una libra de oro tiene su valor bueno en el edicto de precios del 301 vale 72.000 denarios o sea que es una cantidad muy respetable ¿no? de plata 72.000 denarios de plata o sea que que es una una digamos una cantidad respetable bien entonces con 25 a 30 libras de oro a quienes propiciaran el hacer los cultos a quienes no delataran a los que los hacían y aquellos a los que aquellos que cedían locales de su propiedad para hacer los cultos y de esa forma con las leyes del 391 92 de Teodosio que son esas están recogidas en el Códice Teodosiano en el libro 16 del Códice Teodosiano pues prácticamente fue imposible que 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 se siguieran haciendo cultos ¿no? los cultos se siguieron haciendo pero subresticiamente es decir no 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 públicamente sino de forma subresticia sin que se supiera oculta aprovechando pues otros ámbitos otros locales otros ámbitos que no fueran los templos que fueran simples simples habitáculos en los que se reunían pues casi como como hacían los cristianos al principio ¿no? que acababan acababan reuniéndose en las catacumbas ¿no? en las catacumbas de Roma por ejemplo ¿no? entonces para reunirse para hablar para decidir para para establecer o montar un plan de actuación ¿no? ante las autoridades y tal bueno pues esto es lo mismo que ocurrió en la parte oriental en la parte oriental del imperio y tenemos la constancia documentada que siempre es muy importante que esté documentado lo que decimos de que una un texto de un escritor llamado Libanio que era Libanio en uno de sus discursos dedica sus discursos en favor de los templos es el hay una traducción latina escribía evidentemente en griego pero había luego la transcripción al latín ¿no? entonces en los en la oratio pro templis lo digo porque el título está en latín en favor de los templos el discurso 30 de Libanio dice que el teodosio y sus y sus altos funcionarios enviados a Egipto a Egipto a Siria y a otras regiones de oriente han acabado destruyendo los templos ¿no? y que destruyendo todos los templos que encontraban todos los templos paganos que encontraban ¿no? y uno de ellos evidentemente pues fue el Serapeum pero el Serapeum del 391 bueno 391 392 no se sabe bien si es una fecha u otra pero pero es en esos años porque son las leyes de esos años pues en realidad había sufrido muchas destrucciones había sufrido muchas destrucciones con César una con Diocleciano otra llevaba desde el siglo cuarto antes de Cristo construido pero o vigente pero no se no se mantenía totalmente ni siquiera la biblioteca ¿no? había un duplicado de biblioteca una especie de de filial ¿no? que no estaba precisamente allí en el templo de Serapis sino en otro lugar y pero pero en otro sitio y los dos estos dos centros digamos de cultura de 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 reflexión de crítica de filosofía de tal se acabaron siendo destruidos también ¿no? y en consecuencia pues sería una de las fórmulas finales que se utilizaron quizá la cuarta que se utilizó además de la sanción en libras de oro esta de no dejar vestigios no dejar vestigios de todo aquello que había promocionado y que había favorecido la expansión del paganismo anteriormente ¿no? eso no ocurrió hasta el año 391 o 92 y por precisamente fue Teodosio el que lo propició ¿eh? seguramente a instancias de Ambrosio de Milán que era el máximo instigador del paganismo en aquellos tiempos ¿no? pero el que ejecutaba el que ordenaba el que aprobaba por lo menos ¿eh? tenía connivencia con aquellos actos digamos casi vandálicos de destrucción de templos de los que habla Libanio ¿eh? pues estaba era el emperador evidentemente y y concluyo imputa Libanio a uno de los altos funcionarios de Teodosio llamado Materno Cinegio el que fuera el responsable directo de todas esas tropelías ¿vale? Materno Cinegio que como estamos en España pues hay que decir que lamentablemente no hay pruebas de que fuera hispano pruebas fehacientes diría yo son muy discutibles en fin yo le dedico un buen capítulo a Materno Cinegio que se llama así Materno Cinegio no era hispano y no pasa nada porque hemos tenido otros ¿vale? con esa última reflexión tengo que decir que desgraciadamente hemos llegado al final del programa y nada llegado a este punto pues yo quería agradecerte infinitamente a ti Gonzalo por haber venido aquí a este podcast de historia para hablarnos un poco más acerca de la figura de Teodosio acerca de la figura de este emperador tan importante de esa época muchas veces olvidada del imperio romano como es esa Roma del siglo IV así que nada te lo agradezco profundamente y esperamos volver a tenerte por aquí en el futuro bueno pues muchas gracias yo también como tú decías en algún correo que hemos tenido que hemos cruzado pues decías que además había que pasárselo bien hablando de Roma ¿no? y yo me lo paso bien ya lo sabes yo soy un apasionado de Roma y por tanto cualquier cosa como yo he dicho he hecho dos cosas de Roma nada de los romanos me es ajeno no de los humanos sino de los romanos ¿no? la famosa sentencia de Terencio ¿no? y digo también digo también que mi pasión por Roma es ilimitada ilimitada no tiene límite por tanto muchas gracias también por haberme por haberme invitado a participar en tu podcast que yo creo que tiene mucha ya mucha trayectoria 119 podcast o sesiones son muchas sesiones y seguro que tendrá muchas más y hombre si yo puedo aportar algo pues estoy encantado de poder hacerlo ¿eh? podéis contar conmigo ¿de acuerdo? ¿no? ¿no?